Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo de recuperación en BlackView Color 8. Al principio tenemos que apagar el dispositivo. Bueno, y tras eso tenemos que mantener pulsados a la vez el botón de subir volumen junto con el botón de encendido y lo hacemos hasta que aquí nos aparezca el logotipo de BlackView y si podemos verlo saltamos el dedo desde el botón de encendido. Pues, comenzamos. Y bueno, aquí tenemos el modo de recuperación. Aquí nos navegamos normalmente. Es decir, si queremos bajar, usamos el botón de bajar volumen y para subir, el botón de subir volumen y confirmamos con el botón de encendido. Desde aquí es posible, por ejemplo, entrar en el modo Fastboot y también realizar el formateo del dispositivo y limpiar la memoria cache. Y para regresar al modo normal, necesitamos seleccionar la primera opción de la lista que es Reboot System Now, que nos va a reiniciar el dispositivo. Pues, confirmamos y esperamos. Bueno, y ya. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.